Hoy la mujer de hoy en día está en otra búsqueda, salir de la jaula. Todo estaba a punto de hacer, como no sé la reacción, no lo voy a hacer. Y me he frenado. Yo creo que todos cambiamos cada día, no se va dos veces al mismo río. Lo único que has hecho es restregarme mis humildaciones. Shakira se estuvo encontrando este jueves con Gerard Piqué para hablar acerca de la custodia de sus dos hijos, Milán de 9 años y Sasha de 7. Aunque poco se ha dicho acerca de los detalles de dicha reunión, la intérprete de Te Felicito salió con otro semblante a cómo entró al despacho de abogados de su ex pareja. En cambio, Piqué abandonó el edificio con cara seria y al igual que ella, sin hacer ningún tipo de declaración. La ex pareja que anunció su separación el pasado mes de junio intenta entonces llegar a un acuerdo que evite ir a juicio cuando sus planes de vida van en sentidos opuestos. Esta no es la primera vez que los artistas intentan llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos, pues incluso desde el anuncio de su rompimiento ellos afirmaron que su prioridad era salvaguardar la seguridad y el bienestar de sus dos pequeños. Así que después de mucho tiempo se vuelven a ver la cara en una audiencia de conciliación para la custodia de sus hijos, un encuentro que además era el más esperado de todos. Y hubo una gran pregunta que ha estado reluciendo en el mundo del espectáculo, y es quién de los dos salió triunfante de esta disputa. Se dice además que Shakira fue la primera en llegar a la citación, quien lucía además muy sofisticada y con actitud positiva rodeada por periodistas y espectadores. Shakira incluso siempre mostró una gran sonrisa en su rostro, a pesar de estar en un terreno que considera enemigo. De hecho, la cantante siempre demostró sentirse empoderada y con un gran sentido de victoria. Pues la citación se llevó a cabo en Barcelona, y fue realizada entonces en las oficinas de los abogados de Gerard Piqué. Por otro lado, vimos entonces a Piqué llegar mucho tiempo después, luciendo cabizbajo y disgustado, lo que denotaba entonces que la situación realmente lo hacía sentir muy incómodo. Y tiempo después, se conoció entonces que el jugador estaba acompañado de su novia, Clara Chia Marti, quien evidentemente muchos dicen sería la causa principal de la separación entre él y Shakira. Posiblemente esta sea una de las situaciones más difíciles para Shakira, pues luego de su separación de Gerard Piqué, lo que más ha estado circulando es la supuesta infidelidad del jugador del Barcelona. Y luego que esta sesión terminara definitivamente, ambos salieron del lugar con semblantes bastante diferentes. Pues además del rostro de Shakira que evidentemente mostraba haber tenido algo de ventaja, o quizás haber ganado algo sobre su ex, La cara del futbolista además expresa que las cosas no pintan nada bien para él. Incluso se sabe entonces que Gerard Piqué dejó las instalaciones mucho antes de terminar la reunión debido a la presión y las condiciones que impuso la colombiana. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.